El alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, máximo titular jurídico de la emisora municipal del Ayuntamiento de Nerva, ha sido la persona encargada de recoger el premio a la mejor web informativa concedido a Onda Minera, ERTV Nerva, en el acto de entrega de los quintos premios Andalucía de Comunicación Audiovisual Local, celebrado en el Palacio de Santelmo, Sevilla, donde han acudido una representación de adiles de la Corporación Municipal, trabajadores de la emisora pública local y compañeros de la Asociación de Emisoras Municipales de Andalucía, EMARTV. El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de la Presidencia en Funciones, Manuel Jiménez Barrios, que ha presidido la entrega de estos quintos premios, ha destacado la fiabilidad de estos medios locales al estar apegados a la verdad y ser testigos de la realidad de sus pueblos. Los galardones organizados por la Dirección General de Comunicación Social adscrita a la Consejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática de la Junta, pretenden apoyar y reconocer la labor de los medios de comunicación más próximos a la ciudadanía. Bueno, en primer lugar sí quiero decirle que esta es la quinta edición de los premios de comunicación audiovisual que hace la Consejería de Presidencia, que lo que pretende poner de manifiesto y visibilizar es el trabajo que los medios locales están haciendo permanentemente para llevar la información a sus comarcas y a su pueblo más cercana, la información más cercana. Y por eso creo que siempre es una bonita oportunidad para decir que el periodismo al que ustedes forman parte tiene también trincheras muy cercanas y en este caso la más cercana en la actualidad local y por eso se le premian a emisiones de radio, de televisión o de páginas web que están haciendo un trabajo muy importante en un mundo tan complejo como el de la comunicación que ustedes conocen perfectamente. Ahora tendrán la oportunidad también de comprobar el trabajo tan magnífico que los premiados vienen realizando, igual que otros muchos, pero como había, el jurado ha tenido dificultades incluso para poder premiar al grupo de hombres y mujeres que trabaja en el periodismo local, por lo tanto creo que ahora que las grandes cadenas, los grandes medios de comunicación imperan, creo que una muestra de sensibilidad de un gobierno que es consciente que la proximidad en la información local también tiene que tener su sitio en la visibilidad política y en la actualidad de Andalucía. El jurado de estos premios presidido por el director general de comunicación social de la Consejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Eugenio Gosgaya, destaca la calidad de los trabajos presentados y la necesidad de que existan estos medios de proximidad dispuestos a cubrir el día a día de su entorno más inmediato. Bueno, a ver, es complicado porque lógicamente la calidad de, en cada una de las modalidades, la calidad de la televisión local y de la radio local, sea pública, sea privada, cada vez es mayor. Pero también es cierto que había un jurado, creo que con un criterio, yo diría casi que infalible, es decir, hay un criterio muy, muy claro y no fue tan complicado en ese sentido. Sí que es cierto que luego cuando tú, más o menos, evalúas, pues te quedas un poquito insatisfecho porque hay, lógicamente, otros medios, otros soportes que también están ahí cerca y que también creo que serían merecedores de ese premio. Pero bueno, en cualquier caso, cada año es una nueva oportunidad para todos y además el nivel cada vez es superior, eso es lo importante. Oiga, yo creo que a estas alturas ya nadie cuestiona la necesidad de los medios públicos no, 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 vamos, a ver, yo creo que, hombre, yo intento ser escueto en mis intervenciones, para eso está mi vicepresidente y mi consejero, para que él ponga los puntos sobre las ies, pero, a ver, yo digo que los medios de proximidad dan noticias exclusivas, porque es que no las da nadie, de mayor, menor trascendencia, pero son noticias en exclusiva, no las dan el resto de medios, cada uno tiene su espacio, pero es evidente que el futuro de la radio y de la televisión pública es incuestionable, desde mi punto de vista es incuestionable. ¿Qué pena que esos incentivos se hayan quedado a mitad de camino, director? A ver, estaba toda la tramitación administrativa, pero también es cierto que cuando llegan, se producen algunos hechos como fueron las inundaciones y se necesitan ayudas inmediatas y respuesta inmediata de la administración, es decir, yo creo que ahí nadie teníamos ninguna duda, cada uno desde su centro directivo ha aportado lo que tenía en metálico o disponible, y eso es lo que hemos hecho. Primero es eso, pero vamos, digamos que el camino está ya iniciado, yo no creo que esto va a ser una cuestión de muy poco tiempo. Bueno, cierran ustedes una legislatura con un broche de oro tremendo, y además por unanimidad, como bien se ha comentado, la ley audiovisual, ¿qué da a desarrollarla en próxima legislatura? Bueno, de eso se trata, yo creo que la ley audiovisual, efectivamente, una ley que sale producto de un consenso como el que se ha producido, de unas aportaciones como las que se han producido desde todos los sectores, creo que tiene un valor incalculable, el desarrollo es evidente, el desarrollo reglamentario es un poco la clave, pero también es verdad que la apuesta de la ley también es muy evidente, hacia dónde camina esa ley, ¿vale? Y la ley camina hacia medios comunitarios, un respaldo absoluto de lo público, y luego, desde luego, una necesidad imperiosa, porque además lo han explicado aquí desde Onda Color, una necesidad imperiosa de regular este sector, esto no puede ser lo que es, se está trabajando muchísimo desde aquí, es verdad que nosotros no nos hacemos publicidad en ese sentido, pero creo que ahora hay un departamento de inspección, creo que muy potente, muy bien preparado y con muchas ganas. El coordinador de la Asociación de Emisoras Municipales de Andalucía, Pedro Feria, se felicita por la masiva presencia de radios y televisiones públicas locales en estos premios por quinto año consecutivo. Pues la verdad que sí, porque aparte soy miembro del jurado, en este caso, de esta edición, y he podido ver de primera mano, aunque ya lo conozco por ser coordinador de MRTV, el nivel, la calidad, la implicación, y bueno, todo lo que congrega estos premios y el trabajo diario que hacen las emisoras hermanas, en este caso de MRTV. Una vez más hemos copado prácticamente el 80% de los premios, y eso significa que sigue teniendo mucha vida tanto la asociación como las propias emisoras por sí mismas. ¿Cuánto por hacer todavía? Pues la verdad que queda mucho por hacer y lo primero que pediría, en este caso, a las administraciones, como han sonado mucho en los discursos que se han dado, de agradecimiento, es que se siga apostando, se siga apostando por los medios públicos locales, porque acaba de aprobarse una ley audiovisual que es fundamental y que va a fortalecer precisamente tanto las redes municipales como las emisoras comunitarias, y por tanto se debe seguir apostando por los reglamentos que desarrollen esta ley. En segundo lugar, porque se está apostando desde la administración regional para que el tejido asociativo y las labores de coordinación que hace MRTV se lleven a cabo, y esto es importante que se siga manteniendo, y también es importante que se mantengan convocatorias como esta, además de premiar el trabajo que se hace, pues sirve para que nos veamos y compartamos todos y todas el trabajo que hacemos. Una última cosa es que también hace falta algo que está solicitado desde hace mucho tiempo y que finalmente no ha podido ser o no ha podido llegar en este año 2018, que son los incentivos para emisoras municipales, que es muy importante porque aunque no es mucho dinero por ayuntamiento, si es verdad que al menos algo o alguna mejora tecnológica y económica va a posibilitar para nuestras asociadas. Bueno, terminamos, se avecinan tiempos turbulentos, ¿cómo se afrontan desde MRTV? Pues mira, desde MRTV lo primero que vamos a hacer es trabajar y mucha ilusión por lo que venga, no tenemos miedo absolutamente a nada, hay que recordar que esto es una asociación que precisamente en 2019 cumple 35 años y 35 años de vida no se pueden acabar, simplemente por un cambio de gobierno en Andalucía. Es decir, tenemos muchas perspectivas puestas precisamente en nuestros socios, son más de 100 ayuntamientos y emisoras municipales y comunitarias las que apuestan por este modelo en red, de trabajo en red, y por lo tanto yo creo que queda mucho por hacer, ahí tenemos muchos aliados en el camino, y es cuestión de seguir uniendo y ampliando el horizonte de amistades y de compañeros de viaje que tenemos en la actualidad. Tanto en el Ayuntamiento de Nerva como en la emisora municipal destacan el acierto a la hora de emprender la comunicación pública local en esta nueva vertiente de formato multimedia a través de internet. Desde que empecé la legislatura aposté desde el principio porque tuviéramos una página web en el Ayuntamiento y por supuesto aquí están los resultados, lo tengo hoy en mi mano, estoy tremendamente orgullosa de que este gran esfuerzo nos haya merecido la pena porque en esta página web podéis ver y contemplar la pluralidad que tenemos como radiotelevisión, no solo en Nerva, sino en toda la cuenca minera, con lo cual estoy tremendamente ilusionada y por supuesto agradecer tanto al Ayuntamiento de Nerva como a todos los trabajadores que forman el equipo de Onda Minera Radio. Bueno, un premio que lleva un incentivo económico y que imaginamos revertirá en las mejoras de la infraestructura de nuestra emisora, ¿no? Sí, por supuesto. Ya lo que comenté en la última comisión que tuvimos de los medios de comunicación, lo dije, que tenía muchísimas ganas y que por supuesto si conseguíamos el premio se iba a revertir en la radiotelevisión porque es muy necesario y por supuesto ya que hemos hecho una inversión muchísimo menos no podía quedar menos que se hiciese para ayudar a nuestra radio. Bueno, pues en Onda Minera, la emisora municipal del Ayuntamiento de Nerva, estamos muy contentos, muy felices de este reconocimiento, de este premio a nuestra web, a esa labor informativa que solemos hacer desde nuestra web, una labor informativa multimedia, no solamente se informa a través de textos sino también de fotografías, de vídeos, de audios, es el futuro, es lo que está aquí, la información a través de la web y Onda Minera ha tomado ese testigo de una manera muy acertada y con una calidad que ha sido reconocida en este caso por el jurado de estos premios. Así que nuestro más sentido agradecimiento a ese reconocimiento que nos da un impulso más para seguir adelante. Vamos en el buen camino, hay que seguir trabajando en esa dirección. Además de la emisora pública de Nerva en la modalidad de mejor web informativa, también han resultado premiadas en otras modalidades en las siguientes emisoras. 12TV de Sevilla en la modalidad de información TV, Onda Color en Málaga en información de radio, Radio Rute Córdoba en la mención sobre programación de entretenimiento en televisión, Radio Martos de Jaén en la misma mención que la anterior pero en radio. Además el jurado ha otorgado una mención a Radio Santa Fe de Granada por su dedicada defensa del patrimonio y la cultura de nuestros pueblos y ciudades de Andalucía. Estamos muy contentos porque era un proyecto que nació sin ninguna pretensión, simplemente como un servicio público más entre los que ofrece la radio y que haya sido reconocido pues nos anima a seguir con él. Es un proyecto muy sencillo que estamos contando con la gente del pueblo, haciendo más presente a la mujer en los medios de comunicación locales y súper agradecidas tanto al jurado como a todas esas personas, la mayoría de mujeres, aunque también contamos con hombres en nuestro programa, que ninguno nos ha dicho que no cuando le hemos propuesto que intervengan en el mismo. Así que muy contentos. El trabajo de las municipales ha ocupado prácticamente todos los premios. Exactamente. Lo hemos oído en todos los premiados y es que estamos convencidos de que los medios de comunicación locales son fundamentales. Somos los que estamos más cerca de los ciudadanos y por tanto escuchamos las conversaciones, sabemos cuáles son las quejas, cuáles son las alabanzas y los que mejor conocemos los problemas y las necesidades de nuestros municipios y somos un medio para darle voz a esos ciudadanos que no tienen cómo acceder a los puestos de poder. Pues peligrosamente es una webserie alojada en la web de Radio Rute, RadioRute.com y es una trágica comedia que gira en torno a un hombre que llega oyendo de algo, llega a Rute y se hace pasar por psicólogo. A partir de ahí empieza a contar con una serie de pacientes que tienen sus problemas, de ahí ese lado más social de la webserie, pero siempre con nuestro toque de humor personal. Qué bueno que exista una emisora municipal dispuesta a ceder el espacio para hacerlo realidad. Totalmente, porque la difusión que se consigue a través de RadioRute, con la importancia que tiene y la difusión que tiene en el pueblo, nos permitía también llegar de una forma más directa a la mayoría de la población de Rute. ¿Tenéis nuevas cosas en mente? ¿Proyectos hay en cartera? ¿En qué estáis pensando? Bueno, en principio continuar con la webserie, con los siguientes cinco capítulos que se estrenarán en 2019, ahora mismo estamos sin parar de rodar los cinco próximos capítulos y en principio eso que ya tiene mucho trabajo, mucho trabajo. Bueno, Alejandro, me imagino que muy contento, muy feliz. Te estás haciendo fijo en estos premios, ya lleváis tres, si no recuerdo mal. Sí, es la tercera vez que recibimos un premio de Comunicación Audiovisual Local de Andalucía, 2014, 2016 y 2018. Cada dos años lo conseguimos, ¿no? Y bueno, pues muy satisfechos porque se vea reconocido el trabajo de la ciudadanía del barrio de Palma Palmilla, que una cosa es la gente que se coloca en los micrófonos y otra cosa es el aliento que te da la gente para que sigas ahí persistiendo en los micrófonos, ¿no? Y también porque se reconozca la labor de un medio de comunicación comunitario que en este país Andalucía es una excepción reconociendo la labor de los medios de comunicación de la ciudadanía. Así que feliz y reivindicativo también. Ahí vamos, a ese plano, porque se ha hecho mucho, bien es cierto, en esta legislatura, pero queda mucho por hacer y con muchas dudas que se avecinan. Así que ha estado muy bien todas las reivindicaciones que has dicho en esa trina. Bueno, ha sido un proceso participativo y largo, el de la ley audiovisual de Andalucía, más de cinco años de, ¿por qué no decirlo?, de parto, de una ley, yo decía en el discurso que sobre todo ha habido ahí un impulso importante por parte del sector más social de los agentes de comunicación, ahí están EMA, la Red de Medios Comunitarios, el Foro Andaluz de Educación, Comunicación y Ciudadanía, el Sindicato de Periodistas, hay muchas organizaciones de la comunicación y de fuera que han dicho caray, la comunicación es importante y es importante que los medios públicos estén fortalecidos, que los medios comunitarios encuentren soluciones, que se promueva la alfabetización mediática, no todo lo hemos podido conseguir, algunas cosas sí se han conseguido y el resto de España está mirando cómo Andalucía lo ha conseguido para intentar replicarlo y ahora estamos en un momento muy delicado porque ahora con los reglamentos muchas veces se vacían las leyes de contenido en este desarrollo reglamentario, solución, no sé si es una solución pero al menos el empeño, seguir insistiendo, seguir vigilando de cerca el proceso e incidir en todo lo que podamos para que el reglamento hasta mejore la ley, que no la entierre, que no la deje en coma. Bueno, con fuerza y unidad me imagino que las cosas se alcanzarán. Eso es fundamental, la fuerza, la unidad, trabajar juntas. Si hemos llegado hasta aquí ha sido porque hemos estado juntas y si llegamos a algún sitio bueno será porque vamos juntas. Sí, la verdad que estamos súper contentos, muy emocionados por este premio para ellas, es verdad que somos una televisión privada, que el resto de los medios pues eran públicos, así que bueno, pues más contentos todavía si cabe, de ser la única televisión privada que se ha colado en estos quintos premios. Oye, háblanos, ¿cómo fue aquel trabajo? Pues fue algo así un poco que surgió pues de forma inesperada prácticamente, se acababa la temporada del magazine que hacemos habitualmente y había que hacer algo para el verano, para, bueno, pues rellenar un poco la programación. Y bueno, rodando, rodando, pues llegamos a la conclusión de hacer un programa feminista y oye, pues cogimos un móvil y dijimos, venga, pues con un móvil vamos a ver qué sale, ¿no? Y poco a poco fuimos produciendo, fuimos buscando historias de mujeres que o por su vida laboral o personal pues fueron un ejemplo, ¿no? para todos. También contactamos con hombres que son feministas y bueno, a partir de ahí pues fuimos sacando ellas, lo que habéis visto en este vídeo y bueno, ese es el resultado final, ¿no? Siete programas de esta mini temporada que hemos tenido en el verano en 12 TV. Me imagino que se nos hace un incentivo para seguir adelante, Sí, sí, claro, evidentemente. Nosotros, en este año que entra, en 2019, cumple lo que es la televisión el 25 aniversario, ¿vale? Y entonces, pues nada, con tanta tecnología que disponemos, pues esta vez, en este programa, como ha dicho mi compañera, pues hemos utilizado lo que es un móvil, vamos a introducir una nueva tecnología. Entonces, pues la verdad que ha salido un programa bastante menos donde las historias de las personas no es como, como decía mi compañero antes, no es una entrevista más, sino un acercamiento a las personas. Entonces, pues conocemos de primera mano todos los problemas que realmente existen en esta sociedad. Una cosa, tan una como la otra, para toda Andalucía y de toda Andalucía. Plan A, pues eso, es una agenda cultural grande, ya lo decía antes, con mayúsculas, es el plan andaluz y siempre elegimos un plan, pues bueno, representativo y que, y se trata, el programa se trata sobre cultura en Andalucía, no solo sobre cultura andaluza, que también, sino también esas manifestaciones culturales. Por ejemplo, hace mucho hablábamos de un festival de japonés que había aquí en Sevilla, que, bueno, pues lejos de lo que mucha gente se puede pensar, pues es súper interesante, una cultura magnífica y que aquí también nos atrae lo japonés y no solo al revés. Y, bueno, pues cada emisora, por ejemplo, de Huelva, Rosa, la compañera Rosa, es la que sale todas las semanas y por cada una de las provincias pues sale un compañero contándonos la agenda cultural. Oye, ¿tenemos plan las municipales para lo que se avecina próximamente? Pues no, nos hemos quedado ahí un poco porque la ley audiovisual nos ampara y tal, pero verdaderamente faltan muchas cosas que hacer. Y no sabemos quién van a ser los protagonistas de la acción. Con lo cual, bueno, pues nos vamos a quedar con una cosa, Hipólito, nos vamos a quedar con la tranquilidad de quiénes somos y lo que hacemos, si te parece. Y con eso vamos al fin del mundo. Y con eso yo creo que vamos a ser nosotros nuestros propios protagonistas y si algún día tenemos que salir a la calle a reivindicar cualquier cosa, no solo desde nuestras estaciones o emisoras, pues habrá que hacerlo. Entre los objetivos fundamentales de estos premios están el reconocimiento a la difusión de contenidos que fomenten los principios y valores constitucionales, así como la contribución a la formación de una opinión pública plural, además de dar a conocer la diversidad cultural y difundir el conocimiento y las artes con especial incidencia en el fomento de una cultura audiovisual. y las artes ¡Gracias!